8 muros de contención se dieron, producto de un desprendimiento de tierra que se originó aparentemente por una fuga de agua. Según Freddy Rivas, cuando el desplome se originó, nadie de su familia se encontraba en la vivienda porque estaban en la iglesia. Pero a pesar que no se derrumbó su casa, está a centímetros de caer a la calle. Le doy gracias a Dios porque no estábamos en ese momento acá y la hora que se dio, pues acaba la hora que sé salir. Y ese día salió un poco antes y todo se dio de repente. Pese a que no es trabajo de la Alcaldía de San Salvador, Protección Civil de la Comuna Capitalina llegó al lugar para realizar la remoción de los escombros y el posterior estudio para determinar cuál será el siguiente paso para la reconstrucción. Por el momento vamos a desalojar todo, ya mañana que esto esté limpio vamos a revisar si es que ha habido, digamos, alguna fuga de agua o construido en una zona que en realidad no fue bien compactado. La situación es compleja, pero la Alcaldía siempre está presta para dar servicio, al igual como ocurrió en el tema de las lajas. Y aquí pues no va a ser la excepción, nosotros vamos a tomar las medidas respectivas independientemente nos corresponda o no. Los daños son cuantiosos. La motocicleta con la que Freddy se ganaba la vida quedó literalmente aplastada por la luz. Y luego de retirar todos los escombros, se van a realizar pequeñas obras provisionales para evitar una desgracia mayor. Josué Herrera, Telenoticias 21.